La comunidad del barrio La Quinta, al sur de la ciudad, también se han visto en la necesidad de recibir ayudas por parte de los buenos corazones de los ocañeros. Sus líderes comunales, que han estado en la tarea de conseguir mercados para los más necesitados, expresan la realidad en la que viven algunas familias del sector. Si hay mucha necesidad en el barrio, yo hablo por el barrio donde yo vivo, que es La Quinta, hay mucha necesidad, hay muchos niños, muchos ancianos, que necesitamos de un apoyo, tanto de la alcaldía como de la gobernación, y hasta del presidente también. La verdad, yo me pongo en ese caso porque yo vivo de día a día, yo soy gestora ante tránsito, las oficinas están cerradas, no hay nada que hacer, estoy esperando la voluntad y tener fortaleza en nuestro Señor Jesucristo, que es el que todo lo puede. La mayoría de las familias que habitan este sector viven del día a día y se han visto en la situación difícil durante los días de cuarentena. Allá viven de las carretas en el mercado, tampoco los han dejado trabajar, viven también de vender chance, tampoco hay para vender chance, de echarles de paleros, de las volquetas, tampoco los han dejado, ellos tampoco, ellos están sin trabajo, no han podido trabajar. Se espera que las ayudas se lleguen al sector de La Quinta y barrios aledaños para que estas familias con necesidad estén acompañadas por los buenos corazones de los socañeros.